All right, and it's okay, we will figure it out, anyway, and it's all right, and it's okay, we will figure it out, anyway, anyway Buenos días, bueno pues, al final ayer la verdad es que no le dio para nada reacción la vacuna, cuando le pincharon no lloró, pero lloró un poquito cuando le entró el líquido, así que bueno, vamos a correr, aquí viene un coche Y nada, ha estado bien, eso sí, le di a piretal antes de vacunarlo, y ha estado muy bien Y ahora voy a desayunar con mi madre y con mi abuela, porque hemos quedado con mi tía que vamos a ir a ver a una tienda vestidita de novia Así que, nada, con mucha ilusión, pero a la vez con mucho miedo, porque las personas que no tenemos un cuerpo estupendo, pues la verdad, y estamos más gorditas y eso, la verdad, siempre nos va a costar más encontrar algo que nos quede bien, que nos guste Así que, voy con mucha ilusión, pero a la vez con mucho miedo, y bueno, pues nada, os voy a dejar porque si no, nos va a costar la vida llegar, y ya vamos contando durante el día Oye, oye Se equivocaron Y los mofletes Ustedes van a salir de la órbita Es raro, cuando ve el móvil se guía Echa pa'lante, vente más Vente más, échate pa' atrás No, es que ella quiere estar pa'lante Mira, mira, mira Que la quiere, que la quiere coja ¿Ves? Está asustada, uy, la quiere llevar a mi madre Me ha dicho, nos vamos ahora, aún no me han dicho No, 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 no Me la planta Uy, hervada Ay, que baboso Ya hemos ido a cocinar Es muy chiquiquiííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí se cobran las fotos una foto un euro dos fotos dos euros cuando yo he llegado he llegado a un transporte y el segundo ha sido yo te esperaba con el coche y la empresa yo no me esperaba tampoco tienes que mojarlo mi prima te llevo la empresa te lo han comprado este coche su suegra se lo han comprado y está muy contenta y ahora está ahí durmiendo aquí estamos ya se creía que me estaba diciendo que no habían robado el coche y que iba a llamar a la policía no te entiendo claro policía la han robado el coche claro o la han robado el coche de youtube que me han comprado un coche y mi abuela se ha creído que me lo han robado eso lo he grabado eso lo he grabado que calor tengo bueno pues son las 7 hace media hora escasa que acabamos de llegar estamos rendidos a darse que he dormido en el carro pero se ha despertado ahora y no hemos subido aquí a la habitación porque aquí tengo el aire lo he puesto a 25 y así puede ser también a gusto porque hoy hace una calor horrible venimos de estar todo el día afuera como ya habéis visto y estoy reventada al final pues no he encontrado todavía ningún vestido de novia que así me guste tengo que mirar más tiendas más parecidos porque lo que sí tengo claro es que no me quiero gastar mil euros en un vestido de novia es un vestido para un día así que bueno nos veremos a ver al final pues qué es lo que hago y ahora pues mira aquí lo tengo que le he tenido que quitar todo porque él estaba no es que estaba incómodo que no quiere que lo suelte no lo puedo soltar entonces no lo puedo vestir lo que me ha dado tiempo es a quitarle la ropa nada más está peleándose porque quiere que lo haya chup y claro no lo puedo soltar porque enseguida llora a ver si ahora lo puedo soltar un poquito aquí que se duerma y descanse porque no quiere que lo suelte y nada pues yo he puesto la tele un poquito y a ver si descansamos los dos porque estamos los dos muertos él está ya casicado así que pues nada que ya vamos contando madre mía qué calor hace bueno bueno ya ha llegado David a David sigue durmiendo arriba yo me quedé también frita y os voy a enseñar la cena porque hoy es un poco tejemaneje ahí de cena y nada pues ya está terminando el día mañana vamos a pelar a David su primer pelado así que no la vamos a quitar mucho pero quiero salirle un poquito el pelo porque lo tiene largo y hace muchísimo calor os enseño la cena mira es patatas de esta al microondas que vienen en la mercadona pollo de este también a tira queso pimiento morrón que magia bueno debe ser hecha mayonesa yo no ajo en polvo sal y aceite la verdad es que está un plato bastante contento bueno y rápido a comer buenos días bueno madre mía qué estrés qué caos no me lo puedo creer resulta que yo voy a pedir cita para pelar hoy a Day a las 11 y media vamos tiene cita a las 11 y media para pelarlo pero yo esta mañana cuando me levanta a las 6 de la mañana estaba con el móvil en el baño y digo qué día es hoy 29 29 madre mía que tiene análisis de sangre ay madre santísima y yo tengo cita de un médico menos más que me he dado cuenta que me he acordado de que era 29 corriendo he bajado a mirar la hora así que tengo cita a las 11 y media en los cuartos son las 8 lo tengo todo preparado solo me queda despertar a Day que la cimita y vestirlo así que yo tengo a las 9 y media así que corriendo he tenido que llamar a mi madre avisarla que teníamos médico etc ayer estuvimos todo el día afuera y me parece ser que va a ser un día exactamente igual todo el día afuera así que nada que como solo me queda ya prepararlo y he quedado con mi madre dentro de 20 minutos voy a bajarlo voy a vestirlo y lo voy a preparar así que bueno vamos a ver qué tal no lo voy a pelar mucho simplemente le quiero cortar de largo de atrás y un poquito de aquí porque ahora vienen las calor y tal y tampoco quiero que pase calor porque yo no quiera pelar al niño o porque quiera que tenga el pelo largo así que pues nada que voy a ello porque me quedan 20 minutos nada más y entrecambio a pañal y te lo hechas crema ay madre mía así que bueno pues nos vamos viendo durante el día en lo que vaya a poder grabar en todo este caos que tengo así que pues nada que nos vemos buenos días niñas que nos vamos que tienes la sangre yo te he puesto la manta pero vamos frío no lo haces vamos a ver es que las timitas como le sacan la sangre guapo ay qué pena no hay pena no hay pena que se bordinan que le han sacado ya la sangre este niño ¿verdad? que hace un campeón ¿a que sí? ha sido un campeón que pupito ay su pupito lo tira lo tira ay qué chiquitillo ay qué chiquitillo ahora le toca a la mamá es el biberón más grande que el niño voy a ver tan grande es el traje de tutu está comiendo es verdad bueno pues acabamos de salir del metro nos hemos encontrado una suscriptora que nos ha saludado pero ni le he preguntado el nombre ni nada de la nerviosa que me he puesto además de que era ya la parada donde nos teníamos que bajar y ni me he acordado así que de aquí te mando un besito y si nos estás viendo pues ponme tu nombre en los comentarios un besito que cara si ve este perro ¿quién es? de Ana ay qué hermoso de Ángelo le pongo bien a ver bien y ahora le va a poner a la mamá y tú aquí ponme ahí un poquito gracias gracias es como mira que gracioso muchas veces mira si yo le pongo música es que el man inscribir a la salchada le pondremos mira primero le voy a meter el 4 que es el más alto tú lo ves ¿vale? ¿qué quieres? le damos más ¿vale? si se le puede cortar ahí nos vamos y te he te he te he le damos a la salchada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora estaba buscando un cuadro para colgarlo. Y después nos quedé en mercadena. Que vio que pues ya había hecho la tarta yo. Pues yo digo yo. Pero no tengo tiempo. Bueno, pues nada, vinimos de la peluquería y tal. Bañé a Day en seguida porque estaba de pelo que no lo podéis imaginar. De echar la ropa a lavar y todo. Le di de comer y lo acostamos a dormir la siesta. Bueno, me tomo las dos pastillas de la alergia y estoy regular. Son las 5 y bueno, hoy es un día de no parar. He quedado con mi tío. Porque bueno, mañana hacemos David y yo 8 años. Y quería prepararle algo, algunas cositas especiales. Así que necesito imprimir unas cosas. Comprar un mote de cristal. Comprar la tarta de la vela para mañana. En fin, que tengo que hacer varias cosas. Así que nada. Voy a ir subiendo a despertar al niño que me tengo que... Así que nada. Pues que continuamos con el día con esta cara de sueño que tengo. Y voy a poner la cámara a cargar. Así que nada. Vamos, que nos vamos. Bueno, mirad. Este lo encontré por internet y le he escrito esto aquí. ¿Veis? Estos son los que... Y luego este. Que se los voy a meter en un botecito de cristal. Mañana ya os lo enseñaré. ¿Vale? Para que lo vaya sacando durante otros días. Así que bueno, ya os lo enseñaré todo mañana mejor. Y os enseñaré el desayuno y todo. Porque voy a hacer de mañana todo el día. Pues por la mañana al mediodía y por la noche. Sorpresa. Así que os la enseñaré. Y son ocho por uno por cada año. Y pues podrá cargarlo conforme quiera en el día. Así que pues nada. Voy a guardarlo todo para que no lo vaya a ver. Y ya mañana os lo enseño. Bueno, pues nada. Ya estamos en casa. David ha subido a ducharse. Y yo estoy aquí con Adai. Hola Adai. Guapo. Ay, 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 ay. Que ya se baja y todo. Ya no quiere ir a cuenta con nadie. Pues nada. Ya se está acabando este vlog. Ha sido un día bastante intenso. Aquí viene otro. Así que bueno, pues nada. Que ya mismo os voy a despedir. Porque vamos a cenar. Vamos a darle a comer al niño. ¿Y le vamos a contar que sí? ¿Quién es este niño? A ver, a ver, ¿quién es este niño? A ver. ¿Quién es? A ver, ¿quién es este niño? A ver. Mira a la mamá, mira a la mamá. Ay, Adai. ¿Quién es? Pero ahora cuando baje la ve. Mira quién es. Adai. Te como. Te amo toda la vidurra. ¿Quién es este niño? ¿Quién es este niño? Bueno, chicas, pues nada. ¿Qué es eso? No, ¿qué iba diciendo? ¿Qué? Vamos a comer. Le vamos a darle a comer a la Adai. Y a mi mía, que sí. Claro. Y después un ratito para los papis. ¿Verdad, corazón? Uy, que te como. Así que, pues nada. Que os dejamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!